Hola amigos, bienvenidos, ¿cómo están? Gracias siempre por dejarnos entrar a su corazón, a su casa, a su auto, a su móvil en donde se estén conectando con este programa. Gracias siempre de verdad por permitir que de alguna manera transformemos su vida, sus creencias o que simplemente escuchen palabras que puedan calarles un poquito y que los inciten a hacer un pequeño cambio. El primer paso es lo que empieza a ser un largo recorrido y cuando abrimos la puerta a esta información es un mundo absolutamente interminable. Esto es hermosísimo y todos los días aprendemos más. Hoy está con nosotros nuestro querido y adorado Sergio Villamizar, un hombre que ha trabajado las siete letras espirituales del éxito, que está siempre muy actualizado con la información del centro de Deepak Chopra y con la canalización y que después les contamos una cantidad de secreticos muy hermosos. Y hoy vamos a hablar de ejercicios mentales para traer el dinero y para traer abundancia a la vida, para traer riqueza. La riqueza no solamente es material, la riqueza y la abundancia como todos lo saben abarcan muchísimas cosas. Bienvenido Sergio, siempre a tu casa. Gracias por estar y atender cada llamada. Dianita, como siempre un gusto a ustedes, dale la más cordial bienvenida y este tema sé que les va a encantar porque los invito desde ya a que tomen papel, lápiz, porque hoy vamos a dar herramientas para volver a sintonizarnos, a atraer y a lograr esa reconexión con la energía de la abundancia. A veces hablamos de dinero, tú lo has tocado aquí muchas veces, muchos de los invitados, pero a veces olvidamos que esto es algo que se sintoniza, no es algo que nosotros simplemente tenemos o al que accedemos, sino que necesitamos sintonizarnos. Sintonizarnos indica como una guitarra, voy a hacer una aclaración. ¿Tú alguna vez has tocado guitarra o has visto tocar guitarra? He intentado. Has intentado. Una guitarra tiene seis cuerdas, ¿cierto? Imagínate que tú eres una guitarra pero con siete cuerdas, cada cuerda es un chakra, ¿ok? ¿Qué pasa cuando una guitarra se desafina una cuerda? Suena mal. Suena mal y así el mejor intérprete logre hacer algo, no va a lograr la melodía, igual pasa en tu cuerpo. Y la gente no ha entendido que el chakra número dos, que es el chakra de la sexualidad, es el chakra del dinero. Y hoy vamos a hablar un poquito de eso porque no conozco el primer hombre infiel con plata. Hoy vamos a levantar ampollas, así que este tema va a estar increíble. Mira, es importante entender que la vibración del dinero emana del chakra número dos, el chakra de color naranja. Y van a empezar a amar el naranja a partir de ahora. Calzoncillos naranjas, boxer naranja, ropa interior naranja. Porque eso estimula la vibración del chakra. Ese es el chakra de la creación. De la creación. Ahí está lo que se denomina la energía kundalini, que también está la energía de la sanación. Esos dos chakras son supremamente importantes. O sea, esa descripción que tiene el chakra es uno para co-crear vida y dos para co-crear cualquier deseo. Mira que el universo no define es vida, es un carro o es la empresa que sueño, es co-crear. Entonces, la co-creación está en el chakra dos. El chakra dos está simbolizado básicamente por la sexualidad. Pero a diferencia de lo que nos imaginamos, la sexualidad y el chakra dos no tiene que ver mucho con qué tan buen sexo soy o no qué tan buen sexo tengo, sino que con tanto me amo yo a mí mismo y cuánto me acepto como soy. Porque si te pones a mirar para tener una buena sexualidad, lo primero que tú tienes que hacer es sentirte bien contigo mismo. Una mujer para poder estar plenamente en un acto sexual necesita gustarse. Yo conozco gente que me dice, Sergio, es que yo no puedo hacer el amor si no tengo la luz apagada porque no me siento bien con mi cuerpo. Óyeme estas palabras. O sea, si yo no me amo como soy, ¿cómo voy a querer que las cosas a mi alrededor sucedan? Entonces, hay que entender algo fundamental. El amor que siento hacia mí, la aceptación que tengo conmigo se ve directamente representada en los ceros de mi cuenta. Así que la sexualidad, la aceptación, tienen que ver no un poco, sino todo con el dinero. Estás co-creando. Co-creación es todo lo que tú quieras crear. Vamos a levantar ampolla, Sergio. Claro. Mira, ¿por qué? Porque, y lo voy a decir abiertamente y tengo que decirlo por experiencia propia, personas que conozco, personas que atiendo diariamente, terapéuticamente, es, llegan a consultar y dicen, Sergio, es que de un tiempo para acá, yo, el dinero se me fue para abajo. Entonces, yo quiero saber qué me están haciendo. Porque lo primero que nos imaginamos eso fue alguien que me hizo algo. Y les quiero dar un tip. De eso existe, pero no pasa. O sea, quiero que lo tengamos. Y menos si tú estás blindado, ¿cierto? Sí, total. Si estás en una frecuencia de amor, es muy difícil que trabaje en eso. Pero te lo tengo que explicar porque la mayoría de las personas lo primero que hacen es responsabilizar a alguien afuera de lo que está pasando. Y lo primero que te pregunto, y se los tengo que decir a todas las personas, es, cuéntame qué ha pasado desde el momento en que empezaste a notar ese cambio en la afluencia económica. No, nada. Oye, ¿tu relación de pareja está bien? Ay, ya que tú me estás mencionando, pues sí, la relación está bien. Le digo, oye, ¿y ya estás con alguien más? Ahí mismo me abren esos ojos. Y después de cinco minutos, cuando les explico lo que les acabo de explicar, me dicen, ah, ahora sí estoy entendiendo. Voy a ponerte otro ejemplo que tiene que ver con autoaceptación. Tal vez el dinero que tú estás generando ahorita disminuyó exponencialmente, pero eso no tiene que ver con el COVID, tiene que ver con los comportamientos que has tenido tú con el dinero. Hay muchas personas, y lo tengo que decir abiertamente, que cuando están hablando de dinero, siempre están pensando en cómo hacer más dinero, la ambición. Que el foco principal en la vida es su dinero. No importa lo que tengo que hacer, pero tengo que conseguir plata. Ni siquiera piensan en su pasión, que de eso hemos hablado muchas veces, sino tengo que conseguir dinero. Y su vida gira y empieza a girar en forma de cómo conseguir dinero. Total. Entonces, voy a volver al ejemplo. En una canalización que tuvimos a través de un proceso muy lindo, se manifiestan y nos dicen qué fue lo que pasó, y la respuesta que nos dan es, dile que no vuelva a hacer lo que hizo con ese dinero. Le preguntamos a la persona qué pasó, y esta persona actuó desde el desconocimiento, pagó lo que se llama unas dádivas por un negocio, y desde que pasó eso, automáticamente empezó su economía a caer. Y el problema no es si eso es bueno o es malo, porque es que la gente me va a decir, Sergio, ustedes han hablado de que no hay cosas buenas, no hay cosas malas. Acordémonos que no existe nada bueno ni malo. Es como tú te sientes al haber generado ese acto, generas una frecuencia. Pero como tú te sientes, no va ligado a la creencia que tienes en tu subconsciente, porque puede ser una creencia, acuérdense que no hay creencias ni buenas ni malas, hay creencias, simplemente hay creencias. Pero como sé que no es algo que me ha impuesto mis papás o la sociedad o el colegio o la universidad, la religión, la política. Claro, porque lo es desde el amor. Entonces voy a ponerte otro ejemplo. Si yo en mi fe profeso que quitarle algo a alguien es negativo, automáticamente ya estoy yendo en contra de mi creencia. Y cuando voy en contra de mi creencia, genero una no vibración adecuada. No la voy a llamar una baja vibración, una vibración no adecuada. Otra vibración. Y esa otra vibración por resonancia, acordémonos que atraemos a nuestra vida como somos, lo que somos, como pensamos, como actuamos, atrae esa misma resonancia de escasez en la que me estoy moviendo. Porque como lo hemos hablado en otros capítulos, cuando yo ejerzo una acción, pero detrás de ello una intención de miedo, bloqueo la posibilidad de que regrese hacia mí. Esto tiene un nombre y es la paleta de un pintor. Él la coge así y va mezclando para buscar distintos matices en sus pinturas. Esto es importantísimo porque es un símbolo de la amorosa tolerancia. Aceptar y valorar las diferencias. Imagínate un cuadro con un solo color, imposible. Él va poniendo colores y nos deleitamos con esa hermosa pintura de distintos colores. Igual que la música, do, re, mi, fa, sol, la, si, do y tantos tipos de música. Ahora pregúntate tú y yo también. ¿Soy una persona que acepta las diferencias o quiero que todo sea como yo lo digo, como yo lo impongo? Complicado porque eso falta de aceptar que somos muy distintos en todo. Qué bueno que haya distintas religiones, distintas maneras de vestirse, de comer, distintas razas, distintas etnias, pero si las aceptamos con amor, tenemos tolerancia y al tener tolerancia o aceptación de las diferencias, la vida fluye sin conflictos, fluye de la mejor manera. Ojalá decidamos el compromiso, acepto y amo las diferencias. O sea que aquí es como tener mucho cuidado con lo que realmente pienso y siento. Con lo que siento. Más que en lo que creo. En lo que claro. Acuérdate que... Pero como estableces de verdad esa diferencia para que... Mira, un ejemplo, a veces tú sientes algo y dices es que es mi intuición, pero mentiras que estás actuando bajo el miedo de algo que te dijeron o de algo que viste en una película o de algo que viste en la noticia. Total. Entonces, ¿cómo sabes realmente cómo diferenciarlo? Qué linda pregunta, Diana, porque es que esa es la confusión que todos tenemos. Nos dejamos llevar por mucha información y yo lo tengo que decir abiertamente. Hoy tú entras a internet y encuentras una cantidad de locuras que hablan y como digo yo, ese es el éxito de esto porque todos podemos expresarnos, pero también tenemos que tener mucha atención en qué nos enfocamos. Entonces, te voy a hablar desde la experiencia, desde el tema de la meditación, cómo nos ayuda a enfocarnos en la respuesta. Hablábamos de que todo parte del chakra 2, ¿estamos de acuerdo? Y ya entendimos que el chakra 2 es cómo me siento, cómo me acepto yo mismo, cómo me veo yo mismo y cómo me relaciono con el entorno basado en eso. Cuando yo tengo miedo, automáticamente cambio mi vibración y mi vibración altera mis otras seis cuerdas. Entonces, me empiezo a enfermar, me empiezan a dar dolores de cabeza, no duermo. Te estoy dando los síntomas para que en este momento entiendas cuándo estás sabiendo si estás haciendo adecuadamente algo. Mira, hay una frase de los abuelos que dicen, la mejor almohada es tener la conciencia tranquila. Si tú cuando te despiertas en la noche estás pensando que lo que hiciste pudo haber afectado a alguien, es porque no hiciste lo correcto. Porque cuando yo actúo en amor, siempre estoy pensando que lo mejor pase, estoy tranquilo. Entonces, ponte a pensar que las personas exitosas financieramente, que tienen reconocimiento o famosas, son personas que nunca han pensado ni en ser famosas, ni en tener reconocimiento, ni en querer eso. Suena extraño, pero es así. Cuando tú tienes entrevistas o ves entrevistas a Oprah, ella jamás llegó a pensar hacer lo que hace. Si tú le preguntas a Deepak por qué hace ese, él dice, yo vine con un propósito distinto y todos hablan de lo mismo, servir. Cuando yo sirvo sin intención de enriquecerme, todo me llega en una potencialidad infinita. Y eso tenlo presente. Si tú estás pensando hoy en cuánta plata tienes, cuántos ceros tienes, cuánto te falta, cuánto tienes, nunca vas a disfrutar así tengas todo el dinero del mundo porque es que la abundancia no es dinero, pero la abundancia es capacidad de disfrutar todo lo que el universo te brinda sin esfuerzo. Sergio, acabas de mencionar algo que me parece hermosísimo recalcar, que se llama conciencia. Cuando tú sabes que actuaste bien, no tienes ninguna preocupación, pero tú a veces sabes que no actuaste bien porque todos los seres humanos tenemos, yo ya cambié la palabra, errores por cosas por mejorar o aprendizajes que debemos tener en esta existencia. Pero cuando no te acuestas con la conciencia limpia, cuando estás preocupado supuestamente para los que creen y no solamente es la filosofía budista que es un karma, sino que también es una ley física que se llama causa, efecto, acción, reacción. Todo lo que doy vuelve a mí, todo lo que doy vuelve a mí. ¿Cómo haces para, cómo lo digo, deshacer el karma, para limpiar el karma, para, si lancé el balón para que no se me devuelva tan fuertemente? ¿Cómo haces eso? Hay muchas técnicas. Cuando la persona llega con el tema financiero, volvemos al ejemplo, lo primero que tenemos que hacer es ser conscientes de que hay algo que no hicimos de una manera adecuada. Nunca hablamos de algo malo, sino algo de una manera no adecuada. ¿Ok? Lo segundo que tengo que tener conciencia es a cuántas personas impacté con ese acto inconscientemente hoy. Cuando tú tienes un proceso, y voy a poner un ejemplo, donde hiciste algo deshonesto y dentro de ese proceso se empiezan a afectar personas alrededor, kármicamente estás generando la carga más fuerte que puede haber. Una cosa es la carga kármica que yo genero conmigo mismo, cuando me autoengaño, y otra cosa es cuando genero un proceso kármico hacia otros. Porque ese proceso kármico hacia otros se suma su karma más el mío. De eso hablaremos algún día, porque a nivel energético es muy distinto. Ahora, cuando mis chakras, óyeme bien esto, empiezan a manifestar una no vibración adecuada, surge la enfermedad. O sea que aquí viene el otro punto. Cuando tú te enfermas, es porque hay una creencia o una idea que necesitas quitar de tú. Acuérdate que la enfermedad es un regalo, que nos da la vida para cambiar un concepto equivocado que tenemos. Y eso lo hemos estudiado y lo hemos visto, y desde la biodescodificación pues tienes toda la información. Pero cuando mi cuerpo se afecta, por pequeño que sea, es porque inconscientemente estoy yendo en contra de algo que yo sé que no estoy haciendo bien. Entonces, el dolor de cabeza, el problema en la espalda, la gente dice, ay, pero eso es de cansancio, es que yo trabajo ocho, diez horas al día. Es porque en realidad hay algo que yo tengo que cambiar. Entonces, en vez de preguntarte, ay, esta enfermedad tan compleja es, ¿por qué estoy alejando la abundancia de mi vida? Es así de simple. Por eso hay una frase que dice, al caído caerle, no, es que me quedé sin plata y aparte me enfermé. Pues claro, es que todo es lo mismo, o sea, entendamos que todo está relacionado. Entonces, si yo quiero atraer abundancia a mi vida y sintonizarme con ella, lo primero que tengo que hacer es ser coherente entre lo que digo y lo que hago. ¿Y cómo haces para limpiar? Hoy estamos enfocándonos al segundo chakra, el color naranja, que es el chakra de la creación y el que te conecta realmente con el dinero. Si tú sabes que tienes una enfermedad, como acabas de mencionar, tienes una falencia, es porque algo está fallando. Entonces, empecemos por limpiarnos energéticamente. Les voy a dar uno de los que más les va a gustar, sexo. Lo que no cura el sexo es de cirugía, yo tengo ese dicho. Y te lo voy a decir desde una parte es sexo con amor. Sexo con amor irresponsable. Total. Eso sí. Porque esto es lo más importante. La sexualidad hace que se abran los dos chakras y la energía de tu pareja compenetra con la tuya. O sea, si lo pudiéramos ver en una cámara Kirlian, literalmente se alcanza a ver 500 metros de energía cuando hay un orgasmo, ya sea en un hombre o en una mujer. Entonces, si yo quiero sanar, lo primero es una vida sexual plena. Lo segundo, el usar el color del chakra. O sea, los colores naranja activan muchísimo la vibración. Entonces, te puedes poner un vestido color naranja, ropa interior color naranja. Si yo quiero empezar un proceso de sanación, tengo que elevar la vibración mía a esa frecuencia. Recordemos que las frecuencias de los chakras vienen desde 432 Hz hasta mil y pico de Hz, dependiendo el chakra que esté trabajando. Los basales, que son el chakra 1 y chakra 2, son las frecuencias más básicas. Con cuencos tibetanos, y eso es algo que yo les recomiendo, busquen información, lean mucho de eso, porque la vibración del cuenco que va en esta frecuencia activa mucho la abundancia. Entonces, yo recomiendo muchísimo a las personas que reproduzcan música de cuencos tibetanos, que coloquen esas frecuencias. En internet hay un montón, busquen muy bien, pero hay un montón de información sobre esto que les va a ayudar a elevar la frecuencia. Pero lo bueno de elevar la frecuencia es no solamente se eleva a la tuya, sino a las personas que están alrededor tuyo. Entonces, teniendo una buena sexualidad, importante. Número 2, elevando la vibración como lo acabamos de explicar. Y número 3, siendo coherente en todo lo que estoy haciendo, automáticamente el proceso de abundancia se sintoniza. Y en la primera parte que se sintoniza, si estoy siendo abundante, es en la salud, nunca en el dinero. Namaste. Nuevamente te saludo desde este hermoso espacio. Para practicar hoy la postura del ángulo lateral, vas a separar tus piernas de manera generosa. Abre la punta del pie derecho, flexiona la rodilla formando un ángulo de 90 grados. Tu rodilla queda sobre los tobillos y el pie izquierdo paralelo con el extremo del tapete. Vas a dejar el antebrazo derecho sobre la pierna flexionada y alarga el otro brazo cerca a la oreja. Respira profundo, alargando todo el costado, sintiendo que presionas con la parte externa de ambos pies el tapete. Inhala, cambia al otro lado. Exactamente lo mismo. En esta postura vamos a empezar a sentir la presión para abrir la pelvis. Con la rodilla flexionada todo el tiempo vas a presionar hacia afuera y alarga con la mano de arriba para empezar a limar estos rollitos que a veces se generan en los costados. Muy bien. Inhalamos al centro y hemos terminado. Si quieres volverlo a repetir, adelante. Namaste. Les deseo un feliz día. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen? Yo quiero hoy enseñarles a preparar un batido verde antioxidante y tenemos ingredientes sencillitos en todas partes. Encuentran las espinacas, el limón, el kiwi y la manzana verde. La manzana verde les recomiendo que inmediatamente la piquen, inmediatamente la consuman porque se oxida muy fácil. Vamos a utilizarla. Miren, la manzana verde se ha convertido en una de mis frutas preferidas porque la suma de las vitaminas A, B y C hace que realmente sea un gran amigo, un gran aliado para la salud de nuestra piel y para mantenernos muy radiantes. Muy bien. Entonces, una manzana verde, el kiwi, que también es rico en vitamina C y que ayuda a mantener nuestras células del rostro muy bien y también las del cuerpo. El limón porque mantiene nuestro organismo en perfectas condiciones y las espinacas con su alto contenido de antioxidantes hace que se prevengan también muchísimas enfermedades, que mantengamos nuestros músculos muy bien. Tienen potasio, tienen hierro y además de todo, pues, nos ayudan a que los músculos estén en perfectas condiciones. Hay que comer todo esto en jugos, en ensaladas, en sopas. Vamos a batir. Recuerden que ninguna persona ni ninguna situación llega a nuestra vida porque sí o llega al azar. Todo tiene un propósito establecido, todo tiene un para qué. Así que los invito a que de ahora en adelante no maldigan ninguna situación, ninguna persona. Esas que nos hacen sentir un poco mal, que nos hacen sentir rabia, que nos hacen sentir ira, definitivamente nos están dando un regalo. Busquemos ese propósito y ese para qué. Así vamos a vivir muchísimo mejor. Les deseo un gran día, les mando un beso y a disfrutar de estos jugos saludables. Chao. Estas personas que se abstienen de tener relaciones sexuales, que optan por el celibato, que definitivamente es una opción de vida, ¿cómo elevan esa energía sexual? Hay varias técnicas. Muy importante, meditación, pero la meditación tiene que ser con la intención de subir el prana. Siempre cuando estés buscando un espejo, repítete. Me amo y me acepto tal y como soy porque la autoaceptación es el proceso que se manifiesta del chakra 2. O sea, amarme incondicionalmente. Yo siempre le digo a la gente, si tú te miras al espejo y no te gustas, no hay plata. La aceptación es el indicativo. Y la gente siempre busca es qué negocio me invento, qué trabajo. Y les voy a decir algo con mucho respeto de qué te sirve un montón de ideas si no tienes la capacidad de creer en ti mismo. Mira, esta formulita yo me acuerdo que la aprendí o al menos la escuché la primera vez hace unos 10 o 11 años. Es que la gente se enfoca en tener, pero la fórmula precisa es ser. Primero eres, luego haces y como consecuencia tienes. O sea que hoy hemos aprendido algo bien importante. La sexualidad va infinitamente ligada, altamente ligada con la energía del dinero y con la creación. Si están en una relación donde no son felices, tomen acciones o sanen o aléjense o hagan algo, pero no puedes permitir que tu energía se siga yendo porque estás desperdiciando el caudal de abundancia al cual tienes derecho. Como me relaciono con mi pareja es realmente el espejo de cómo me relaciono conmigo mismo. Entonces hoy quiero que se queden pensando, se cuestionen de alguna manera, cómo está la relación en este momento, cómo va esa sexualidad, la comunicación, cómo va el disfrute entre los dos, no solo sexualidad, sino cómo la pasan juntos, qué hacen. Todo esto va completamente ligado a la sexualidad. Yo estoy segura que hoy dejaste a más de una persona así con los ojos abiertos y un poco, ¿cómo decías tú ahorita? Levantando ampolla. Sí, levantamos ampolla. ¿Qué levantaste? O levantamos ampolla, pero es un tema necesario aprenderlo porque nuestro segundo chakra es absolutamente creativo. Y si no tenemos creación, no servimos de nada. No servimos de nada. Así es. Sergio, namaste. Namaste. Gracias por estar siempre aquí. Y como siempre un gusto compartir con ustedes. Lo mismo, Dico. Besos para todos. Recuerden que ser feliz es una decisión. A crear, a crear desde el amor, a crear desde el placer y a crear desde lo que sentimos, desde la pasión. Chao. Si quieres ser feliz, es tu decisión. Supera tus temores, pues todo es temporal.